La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE que investigue la participación de la alcaldesa panista María Teresa Jiménez en la película Se busca papá de Netflix, que podría constituir un acto anticipado de campaña y uso de recursos públicos. La investigación proviene de una queja presentada por el partido Movimiento Ciudadano en contra de la presidenta municipal de Aguascalientes, donde narra que la funcionaria aspira al cargo de diputada federal en la legislatura a elegirse en el proceso electoral 2020-2021. En la denuncia, el partido Movimiento Ciudadano alude que la alcaldesa es aspirante del Partido Nacional para postularse como gobernadora de Aguascalientes en las elecciones del 2022, pero el impacto de su aparición en la película sería en su aspiración a una diputada federal. La aparición de esta alcaldesa en la película es de aproximadamente 10 segundos y presenta elementos que en principio la identifican, pues aparece con una blusa color blanca, la cual contiene el nombre de la funcionaria y el emblema del Ayuntamiento de Aguascalientes en letras azules. La sala superior del Tribunal Electoral determinó que la UTCE es competente para conocer y resolver las supuestas infracciones relacionadas con la promoción personalizada, uso de recursos públicos y actos anticipados de precampaña de la presidenta municipal de Aguascalientes, quien aparece en la película. Elifin Yo-Challiente